Muchas gracias compañeros en estudio, nos encontramos con Walter Gilapa Santander, poeta e importante hombre de cultura aquí de la provincia de San Román. Se va a desarrollar el decimoprimer tour literario con IMA 2024, Walter. Hago una invitación a todos los amigos artistas, esto en diferentes índoles, ya estamos convocando al decimoprimer tour literario en este caso, con IMA por este año, este va a ser el día 24 de este mes, sábado 24, a partir de las 7 de la mañana vamos a reunirnos en la plaza de armas de aquí de Juliaca y reunirnos luego en la plaza a las 10 de la mañana en Conima y posteriormente a las 10 y media concentrarnos en la playa de Atani. Entonces hago una invitación a todos los amigos artistas de diferentes índoles, aquí no solo es poesía, sino es canto, danza, música, pintura, escultura, teatro, es decir, todas las artes, ya también están invitados los hermanos de la prensa para que de esta forma cubran esta nota. Ya son 11 años al parecer que se viene participando de estas actividades, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es uno, podernos reunirnos una vez al año todos los artistas o amantes del arte y el otro objetivo es poder conocer una zona turística, en este caso de la región de Puno, ya sea en la zona sur o sea norte, y esta vez estamos haciendo en Conima, desde ya debo agradecer a la Municipalidad de Conima que gentilmente aceptó esta propuesta. ¿Qué organizaciones ya han garantizado su presencia para esa fecha? En este caso, el anfitrión es Fervorada Andina, está la Casa del Poeta Peruano, los Quechuaimaras, el Videorapso Dial, los Hermanos de Arte, los Hermanos del Viento, que están los de pintura, y también los grupos musicales, lo que son los Sicuris, que son natos de la zona de Conima, lo que tenemos entendido, ya que este evento se va a efectuarse en la provincia de Mó y en el distrito de Conima. ¿Qué actividades se van a cumplir precisamente, específicamente? Lo que se hace siempre es mostrar las últimas producciones artísticas de diferentes índoles, y poder compartir más que todas estas experiencias, y ver y revalorar más que todo vuestra cultura andina que ha hecho Yaimara. ¿Todos están invitados, doctor? Todos están invitados, no solo pueden ser en este caso artistas, sino también los que les gusta el arte, porque es una forma también de confraternizar y poder reunirnos en esta vez en las playas Atani. ¿Cómo se está coordinando la movilidad, en este caso, y todo ese tema? Sí, estamos coordinando, esperamos que la Universidad Andina nos dé sus dudas, llevamos a las coordinaciones respectivas, lo propio con la UNAG, de esa forma, a partir de las 7 de la mañana, el día 24, poder concentrarnos en la Plaza de Armas de Juliaca, y luego partir a lo que es a Conima, y los hermanos que están viniendo de otros lugares, a las 10 de la mañana, poder concentrarnos en la Plaza de Armas de Conima. Desde la provincia de San Román, Reinaldo Puma, Pechama Marrayo, La Voz del Ferranio.